¡Muy buenas tardes! Buenas tardes y bienvenidos a Objetivo Málaga, programa que normalmente conduce mi compañera Desiré González, pero se encuentra de vacaciones con unos días de descanso merecido. Desde aquí le mandamos un beso y un abrazo fuerte. Desiré aprovecha estas vacaciones al máximo y el programa, eso sí, continúa esta semana, pero seré yo el que conduzca este espacio durante los próximos 60 minutos en directo, durante la próxima hora. Y hoy además con invitados muy especiales. Vamos a arrancar este espacio de hoy de Objetivo Málaga con una cantante, escritora, autora teatral, profesora también de canción española en la Federación Malagueña de Peñas. Rocío Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Un placer. Bueno, polifacética desde luego donde las haya. Pues te estaba oyendo y estaba diciendo, es verdad, hay que ver. Es verdad, no se lo estoy inventando. Muchas gracias. Es cierto que normalmente nuestro público, la audiencia de Petú en Málaga, te conoce sobre todo por tu faceta como cantante. Cantante. Pero eres autora teatral, tienes varias obras que has escrito y luego escritora. Y de hecho es lo que te trae esta tarde aquí. Pues sí, la verdad que me he lanzado en un mundo completamente diferente al que todo el mundo me conoce y al que hasta ahora la verdad que ha sido a lo que me he dedicado. Pero estoy con una ilusión tremenda porque estoy como un niño pequeño, acaba de nacer y estoy ilusionadísima porque además, no obstante, es para los niños que doblemente ilusión porque ellos me contagian y al ver que ellos tienen aceptación con mi personaje, con Flanky, pues feliz y con mucha ilusión y muchas ganas de que todos los niños lo conozcan. Porque yo creo que para Andalucía sobre todo es muy necesario que los niños conozcan de esta manera nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro flamenco, que es un patrimonio tan importante, mundial, reconocido. Que eso también es muy difícil que se consiga que nuestra cultura se reconozca a nivel mundial. Pues la verdad es un orgullo y tenemos que defenderlo y lo primero yo creo que tenemos que hacer es que continúe en nuestros niños esa pasión por el flamenco, por nuestra cultura. Pues este trabajo desde luego que estamos viendo ya ahí en pantalla, la portada de Flanky, el duendecillo flamenco, este libro para los más peques de la casa, escrito por Rocío Alba. Es una manera de acercar, como bien decía nuestra invitada y su autora, pues el flamenco a las nuevas generaciones. Y además de una manera muy divertida, muy, yo diría que incluso inocente, naif. Yo creo que es un trabajo precioso que sé que te está dando muchas satisfacciones. Muchas. Vamos a hablar de los personajes de este libro, vamos a hablar también de las ilustraciones que merece de luego, capítulo aparte, destacar las ilustraciones del libro que son una maravilla. Y luego además que el libro que acaba de ser editado, pues ya también va acompañado de una serie de representaciones, de escenificaciones por centros escolares, por colegios. Vamos a ir por partes. Sí. Bueno, ¿quién es Flanky? ¿Quién es Flanky el duendecillo flamenco? ¿Cómo surge este personaje? Pues mira, realmente surgió la idea precisamente de un director de colegio que me invitó a hacer cualquier cosa en la celebración que hacían en su colegio por el Día del Flamenco. El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco, que fue el día que se reconoció por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Cultural. Entonces me dijo, anda por favor, ven y participa, hazme algo para los niños. Y yo, uy, el flamenco para los niños, pues vamos a ver, y empecé a buscar cosas de flamenco, pues para los niños. Y realmente me costó mucho trabajo encontrar algo que fuera divertido para niños muy pequeños, porque era además un colegio de infantil y primaria. Entonces no encontré lo que yo buscaba y pregunté en todos los sitios, por internet, las librerías en todos lados. El caso que como no encontré lo que yo quería, digo, pues me voy a inventar una historieta para contarle a los niños para que lo entiendan. Entonces me inventé este personaje que es Flanky, que es flamenco, es un duende. Y bueno, pues el duende flamenco tiene su familia, su madre se llama Toná, es de Andalucía. A Flanky le gusta viajar por todo el mundo, es muy curioso, muy travieso. Y entonces, pues donde quiera que va, va lo mismo mostrando sus raíces, su cultura, igual que absorbiendo todas las de los demás, las de los demás lugares. Conoce a otros duendes, se casa con guitarra cuando conoce a guitarra, se hacen inseparables y toda la vida pues la pasan juntos, forman su propia familia, tienen hijos, sus hijas se llaman Alegrías, Zambra, Tangos y así. Bueno, de una manera muy sutil, como decimos, muy inocente, muy naif, pues va introduciendo conceptos, nombres y ese conocimiento del flamenco a través de la vida de este duendecillo, de Flanky. Porque Flanky va creciendo y va creciendo acompañado por el flamenco, por esa cultura. Claro, es que realmente Flanky es flamenco, entonces va haciendo su familia cada vez más grande y bueno, pues llega hasta América, de ahí las nietas de Flanky son de ida y vuelta. Ajá. Entonces, y muchas cosas, muchas anécdotas del flamenco, que claro, yo tenía que basar este cuento en cosas divertidas, en cosas sencillas, que los niños entiendan, pero que aprendan, claro que sí, que aprendan, porque, hombre, el flamenco es algo tan grande que de entrada a los niños, pues les puede resultar difícil de entender o muy duro, ¿no? Y claro, hay que buscar maneras didácticas, pero divertidas para que a los niños les atraiga, si no, es imposible. Así que yo creo que con Flanky lo hemos conseguido, sobre todo en las representaciones que hacemos en directo con personajes en vivo, porque llevo a guitarra y llevo a Flanky, y además proyectamos las ilustraciones, cantamos, también llevo a mi guitarrista acompañándome en algunas pinceladitas cantando, los niños cantan, los niños tocan las palmas, jugamos, se divierten y la verdad que estoy encantada porque, sobre todo, fíjate que los profesores me están dando la enhorabuena y es lo que más ilusión me hace, porque, bueno, me hacen mil comentarios, pero sobre todo me dicen que los niños cuando hacen actividades de flamenco quizá por el día de Andalucía o por alguna fecha así señalada, sobre todo aquí, pues es lo típico siempre, un vestido de gitana, una sevillanita y poco más. Y la verdad que a la vez que es divertido y sencillo, pero sí que yo intento adentrarme un poquito más en el flamenco, en el cante y demostrar así la grandeza del flamenco simplemente para que despierte la curiosidad y ya ellos busquen, investiguen y que les atraiga. Que sea un estímulo, ¿no? Para que ellos ya se interesen. Bueno, ilustraciones, ilustraciones de Cristina Anglada Ortega, son una maravilla. Maravillosas. No puedo estar más contenta, no he podido tener más suerte. Es la primera vez, fíjate que es la primera vez que ella hace ilustraciones para un cuento infantil, sin embargo, ha sido captarme absolutamente lo que yo quería. Fíjate que es muy difícil, era una idea, es muy, muy difícil explicar algo que no existe y que uno tiene en el pensamiento. Yo de dibujar, no te puedo ni contar. Esta es la hija de Flanky. Ella es Alegrías. Alegrías. Y juega con su piruleta porque a ella le gusta mucho cantar, entonces le gustan las chucherías y con su piruleta juega, que es un micrófono, y canta el tiriti, tran, 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 tran. Entonces, claro, ella es Alegría. Hay muchos personajes, todos de la familia de Flanky. Y qué forma además también más original de presentar también el libro para todas las familias que quieran adquirirlo, ya está a la venta, ¿verdad? A la venta, sí, sí. Pero el llevarlo a la escuela a través de esas escenificaciones en las que hay esos personajes, pero también ese cante, las proyecciones de las ilustraciones. Al final es una idea muy conjunta que, por lo que nos cuenta, está siendo muy bien acogida por los colegios. Bueno, se presentó el libro en Benalmadena, ¿no? Se presentó en Benalmadena, pero se presentó con pandemia en todos sus apogeos y la verdad que lo he tenido en stand-by hasta este año porque, claro, no se podían hacer actividades ni se pudo hacer una presentación, bueno, se hizo una presentación súper íntima. Pero ya este año sí que hemos hecho ahora en la Caja Blanca dos días de representación y ha sido fabuloso. Han venido un montón de colegios por el área de educación de Málaga y la verdad que estoy súper feliz, súper contenta y agradecida también por haber confiado en mí. Y los colegios que quieran, por ejemplo, llevar al personaje de Flanky, a esos personajes de la guitarra, de Flanky, las ilustraciones, que quieran una escenificación, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Por redes sociales? Claro, por redes sociales está Flanky Flamenco. Tiene ya su perfil de Facebook. Claro, aquí es que ya todo hoy día, mira, estamos completamente dependientes de las redes y de todo esto. Entonces, Flanky.flamenco o directamente en Rocío Alba, que también lo atiendo. Bueno, al margen de Flanky, cuéntame un poquito cómo van esas clases de canción española que llevas ya seis años, ¿no? En la Federación Malagueña de Peña, junto al maestro Pedro Gordillo, los dos llevando esas clases a escuelas de copla, de canción española, de flamenco, ¿no? Exactamente, y bueno, y cada uno también que quiera... Allí es una escuela de canto. Sí. Entonces, cada uno, pues, prepara las canciones que le van a su estilo. Hay cantantes de copla, pero también hay cantantes de bolero o cantantes incluso de ranchera, claro, de flamenco. Allí, fíjate que todos los gustos son atendidos porque la calidad es lo importante y nosotros la técnica al final se basa en una misma coordenada, por así decirlo. Entonces, la técnica le sirve tanto al cantante de flamenco, los ejercicios que hacemos, los vocales, las vocalizaciones, las respiraciones. Todo esto es en común. Se hacen primero las técnicas vocal, luego cada uno ensaya su canción, el estilo que cada uno quiera. Y bueno, también estamos, fíjate, como decíamos antes, que ahora dependemos todos a base de redes, pues, con la pandemia empezamos a dar clases teóricas también online. Y la verdad es que parece mentira que muchas veces decimos, ay, pero ¿cómo va a ser una escuela de canto y va a haber una clase teórica, no? Pues, muy sencillo, porque una persona que se está preparando, que es cantante, se está preparando para subir a un escenario, para hacer una actuación, pues, también tiene que saber un poquito, tan importante es del género de la copla, como del género flamenco, de artistas, de autores, de compositores importantes. Un día hacemos una biografía de Rafael de León, otro día de Solano, otro día de Concha Piquer. Estudiamos mucho, quizás, los espectáculos que se han llevado por las grandes figuras del flamenco y la copla por toda España, incluso por el extranjero. Al final es cultura también musical, ¿no? Claro que sí, claro que sí, además se aprende, es que hay que aprender de todo lo que ya han hecho, el recorrido lo han hecho las grandes figuras que hasta ahora han estado y nosotros tenemos ahora que, claro, con los cambios de tiempo que tenemos, pero adaptando también, actualizándolo, pero aprendiendo siempre de todos los grandes de la copla y el flamenco. Pues, Rocío, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa. Yo lo que sí quiero es que este libro, este trabajo tan bonito y hecho con tanto corazón, ella es madre y aquí también hay mucho de lo que ha transmitido a su hija que tiene ahora nueve años. Nueve años. Yo empecé a escribir cuentos para ella, yo me inventaba cuentos para ella cada noche cuando era pequeñita, yo me inventaba cuentos y luego pues los escribía y prácticamente pues más o menos así ha salido también Flanky. Pues Flanky el duendecillo flamenco puede ser un encargo, un regalo fantástico para los reyes, para Papá Noel. Por supuesto. Así que, ¿cómo podemos nosotros encargar nuestro ejemplar? Pues mira, está en cualquier librería, se puede encargar y la distribuidora lo lleva a la librería en cuestión de días, por Amazon también, por todostuslibros.com, que es una red también de librerías más de toda la vida, las librerías que nos gusta ir a investigar, pues también se puede pedir por internet o en flanky.flamenco, pues también se puede pedir un ejemplar que se lo mandamos sin problema ninguno. Y encantada y esperando, por supuesto, que les guste porque a los niños de verdad que les está gustando muchísimo. Bueno, pues muchas gracias por venir al programa y enhorabuena por este trabajo tan bonito, Rocío. Muchísimas gracias a vosotros. Os voy a desear feliz Navidad porque estamos ya con todo iluminado, yo creo que ya podemos felicitarme, voy a aprovechar este momento para felicitar a todos los malagueños, a todos los que nos visitan, feliz Navidad, ojalá nos dejen libertad porque es señal de que todo va bien. Muchísimas gracias por abrirme de nuevo las puertas de PTV, gracias de corazón, un beso muy fuerte a Deciré y a ti encantadísima y muchas gracias por todo. Ya, Rocío, Alba, bueno, continuamos con el programa, continuamos con más cositas esta tarde aquí en Objetivo Málaga, pero nos vamos a publicidad y regresamos, pues nada, en poquito tiempo, hasta ahora. Regresamos después de esa pausa para la publicidad y seguimos aquí en Objetivo Málaga con nuestro siguiente invitado de la tarde. Él es el director del Museo Félix Rebello de Toro, del Museo Rebello de Toro de Málaga. Tenemos a Elías de Mateo aquí con nosotros, nuestro amigo Elías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros, ya casi en vísperas navideñas. Cierto, es verdad que estamos ya ahí, bueno, ya tenemos las luces. Las luces, las luces, las ansiadas luces que estaba, bueno, a tope, estaba Callelario el otro día, ¿eh? Bueno, y hay una cosa, un fenómeno muy curioso, porque es que como no sabemos la hora en que se va a producir el espectáculo de música, pues la gente se queda aguantando en Callelario de pie para esperar a que toque el espectáculo aún sin saber la hora. O sea que hay un lleno total, porque yo bajé ayer y no se podía andar. O sea que al final eso de no decir la hora, no sé yo hasta qué punto, ay, Dios mío, Dios mío. No lo sé, fin, no lo sé. Bueno, nosotros estamos aquí para hablar de otros temas, de arte y sobre todo de la nueva exposición del Museo Rebello de Toro. Aunque sí queremos tener un recuerdo y nuestro pésame, pues para la familia, los amigos, todas las personas que querían, que son muchos en Málaga, a Rafael Ruiz Liebana, gran imaginero que nos dejaba pues este fin de semana, ¿no? Nos dejaba el domingo, nos quedamos muy sorprendidos. Esta mañana ha sido... Ha sido esta mañana, ha sido... La misa, ¿no? La misa en Parcemasa y la verdad es que yo estuve hablando con él la semana pasada porque tenía mucha ilusión. Había un proyecto todavía muy poco maduro de un museo en una localidad de la provincia y la verdad es que hemos estado hablando durante este verano y este otoño, pero han venido las cosas pues como han venido y la verdad es que es un hombre con una obra ingente, muy querido por las cofradías malagueñas y yo pues no he querido faltar pues para darle un abrazo a la hija, a la viuda, porque era una persona además muy buena gente. Además, tú le organizaste la última exposición, ¿no? Yo le organizé una exposición que le hizo el ayuntamiento en el Museo Jesús Castellano de la agrupación de cofradías donde él, bueno, pues esa facilidad y esa faceta que tenía desde diseñar y construir aviones hasta, digamos, diseñar y construir y dorar y tallar tronos o imágenes para nuestras cofradías y para las cofradías de todos los pueblos de la provincia, pues la verdad es que era un hombre multifacético. Bueno, pues desde aquí nuestras condolencias a toda la familia, amigos y gente más cercana de Rafael Ruiz Llébana y a toda Málaga porque realmente pues perdemos a un gran artista. Bueno, pero ahí queda su legado también y su obra, que eso es importante. Bueno, nosotros vamos a hablar antes de la nueva exposición, de hablar de la nueva exposición del Museo Rebello de Toros, vamos a hablar de esta pinacoteca que abrió sus puertas en 2010 en la casa natal de... No, en la casa natal, no, en la casa de Pedro de Vena. En la casa taller de Pedro de Vena. Durante su año de estancia aquí en Málaga. Efectivamente, hemos cumplido 11 años de singladura, la verdad es que estamos muy contentos, hemos hecho dos o tres exposiciones temporales cada año y bueno, pues nos hemos sobrepuesto al décimo aniversario del museo que coincidió con la parte más dura de la pandemia de COVID y trajimos dos exposiciones que creo que fueron absolutamente antológicas, sobre todo una de ellas que fue Rebello y la transición política, porque él ha pintado a todos los grandes personajes del pasado reciente español, pero quisimos hacer un homenaje, ahora que se pone tan en tela de juicio aquel periodo, hubo la transición y vino el retrato de Torcuato Fernández Miranda, de Leopoldo Calvo Sotelo, de ministros de UCD, de José Federico de Carvajal, el presidente socialista del Senado. La verdad es que ha sido una persona que, él lo ha dicho con toda la modestia que tiene, dice, yo creo que he pintado una parte, por lo menos, de la historia de España. Bueno, gran retratista donde los haya, que sabe captar el alma y la personalidad de cada retratado y eso lo vamos a ver luego también en la nueva exposición dedicada a los médicos, que es una exposición de ocho retratos, que además habéis conseguido gracias también a las sesiones temporales de colecciones privadas. Efectivamente. Luego veremos imágenes de esa exposición, pero ¿qué supuso para el maestro Rebello de Toro? Yo he tenido la suerte de entrevistarlo, fue a través de teléfono, pero hace ya unos años, él vive en Barcelona, sigue viviendo en Barcelona. Efectivamente, vive en Barcelona. Pero, ¿qué supuso para él el que abriera, por fin, hace once años, su pinacoteca, su museo, en su Málaga natal? Bueno, él siempre dice que ni en los sueños más fantásticos que él hubiera tenido, él hubiera imaginado el tener un museo dedicado a su pintura en Málaga. Pero yo creo que aquí se juntan varios elementos. El enorme cariño que toda Málaga le tiene a Félix Rebello, su entrega a la ciudad, siempre que una cofradía, que una asociación, que cualquiera le ha pedido algo, él ha tenido una enorme generosidad y lo ha atendido siempre. La Fundación del Carnaval pintó dos carteles. Efectivamente, dos carteles de la Feria de Agosto, dos carteles oficiales de la agrupación de cofradías de Semana Santa, aparte de muchísimos más carteles, porque él es una persona multifacética. Y en el museo, pues ahora estamos viendo, pues en la biblioteca, donde colocamos todos los reconocimientos que él ha tenido a lo largo de su vida, por parte de instituciones tan importantes, bueno, él elijo predilecto de Andalucía, tiene la medalla de Andalucía, la medalla de la provincia de Málaga, la medalla de la ciudad de Málaga. Él es académico de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de Santelmo de Málaga, es académico de honor, que nada más que hay cinco. La verdad es que Félix Rebello, el difunto Antonio Garrido, que tanto añoramos, le decía a Félix, realmente ya no te podemos dar más cosas, ¿no? Le decía una vez, no, no te podemos dar más cosas. Y el museo ha sido la culminación, pues de una obra, una vida dedicada a la pintura, absolutamente entregada a la pintura y a Málaga. Bueno, pues después de este balance, ¿no?, de estos 11 años de vida del Museo Rebello de Toro en Málaga, en la calle Fister, pues vamos ahora a hablar de esta nueva exposición, una exposición que también sirve para homenajear al colectivo de los médicos que tan importante han sido junto al resto de profesionales sanitarios durante la pandemia, ¿no? Son ocho retratos y es una manera también de hacer un recorrido por la medicina de España, ¿no? Pues sí, porque Félix Rebello, en esta dimensión del retrato tan importante en su pintura, como tú has señalado, pues han posado para él grandes personalidades de todas las facetas de la vida española. Entonces, yo siempre le someto a su consideración una idea, una nueva exposición, y él le pareció muy bien porque aquí hay, pues, una serie de facultativos que han hecho historia en la medicina española. O sea, todas estas personas que están los retratos en el museo y que yo invito a todas las personas que nos están viendo ahora mismo a que de verdad se pasen por allí y lo vean, porque allí está, por ejemplo, Juan José López Ibor, que fue el creador de la psiquiatría moderna en España. Ahí está Joaquín Barraquer, el mítico... Ahí estamos viendo ya imágenes de la exposición. El mítico, digamos, oftalmólogo, cuyos hijos y cuyos nietos siguen teniendo una clínica de fama internacional en Barcelona. Ahí tenemos, por ejemplo, a... Gutiérrez Mata. A Antonio Gutiérrez Mata. Bueno, pero yo lo quería dejar un poco para el final, por ejemplo, a Adelardo Caballero, que fue un importante ginecólogo de Madrid. Ahí a José María Gilbernet, lo estamos pasando ahora mismo, que fue un urólogo que hizo el primer trasplante de riñón en España. Junto a López Ibor, que estamos viendo ahí, estaba también el doctor Planas, que de alguna manera trajo la cirugía plástica desde Estados Unidos a España, él se formó en Estados Unidos y la trajo a España. Y la viuda, que tiene 94 años, quiso estar en la inauguración de la exposición con nosotros. Ahí también tenemos a otros... Barraquer. Barraquer. Bueno, en este caso es Julio Muñiz, que fue un importante cirujano del aparato digestivo, especialista en colon, ahí está Antonio Gutiérrez Mata, que yo lo he querido dejar para el final. Estuvieron sus hijas con nosotros en la inauguración porque él lo hemos sacado de la galería de alcaldes. Pero su labor como médico, en el palo especialmente, como uno de los primeros profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, pues ha dejado un recuerdo imborrable en la ciudad. De hecho, alguien quiso quitar el nombre del colegio Antonio Gutiérrez Mata y los vecinos del palo se volcaron para decir, no, nosotros... Esto fue una petición por la labor como médico y no por su cargo de alcalde en los años 60, ¿no? Bueno, una exposición que estará hasta... El 16 de enero. Hasta el 16 de enero. Lo vamos a tener durante toda la fiesta navideña y además yo también tengo que decir que tenemos un montón de actividades en Navidades, pero quiero señalar que a partir del martes de la semana que viene, pues la Hermandad del Descendimiento, que lleva colaborando con nosotros bastantes años, somos casi casi vecinos y además tenemos una relación muy entrañable, pues monta su Belén en el vestíbulo del museo y es un atractivo más, pues para que toda la familia con los niños, pues ese recorrido de Belén es que solemos hacer los días previos a Navidad, pues también se lleguen al Museo Rebello de Toros. Pues vamos a recordar, Elías, el horario del museo, el coste de la entrada, a ver... Bien, nosotros tenemos que para los menores de 18 años y los mayores de 65, el museo es gratuito. La entrada son dos euros y con audioguía, pues son dos euros y medio. Muy bien. La verdad es que es un precio de crisis. Bueno, anticrisis. Anticrisis, precio anticrisis. Y aparte del Belén, que hemos mandado todos los años con la Hermandad del Descendimiento, pues tenemos otras ofertas que están en nuestros, digamos, espacios en Internet, en nuestras redes sociales, porque siempre, y eso lo hemos hecho desde el primer año, tenemos una escuela de Navidad para niños, que la hacemos en dos turnos, el 27 y el 28 de diciembre. Una escuela de arte, ¿verdad? Una escuela de arte de Navidad para niños. Una escuela de arte. Tenemos hecho el cartel por ahí, compañeros, de la escuela de arte. Una escuela de arte para niños, con un equipo didáctico que tenemos fabuloso, que es... Este es el de encuentros de arte. Es encuentros de arte. Bueno, pues vamos a hablar primero de encuentros de arte. Venga, nos abordamos al cartelito. Hablamos de los encuentros del mes de diciembre. Exactamente. Es un taller de arte para adultos, donde, bueno, pues dos personas cualificadas, pues inician a los alumnos que quieran inscribirse en las técnicas del óleo, en las técnicas de la acuarela, en lo que es el modelado también escultórico, con barro. Y la verdad es que nos ha dado hasta ahora un resultado absolutamente excepcional. Es una escuela que la hacemos durante varios días de diciembre. Todavía las personas se pueden inscribir. El miércoles 1, el 15, el 22, el 29. Tiene un precio de 30 euros, pero tiene una ventaja. Y es que el material lo ponemos nosotros. Ah, oye, está muy bien. Claro, porque ya va incluido. Oye, y el que se apunta, ¿que es un día concreto o no va a los cuatro? No, va a los cuatro. Los cuatro, o sea, que realmente estamos hablando de un curso. O sea, es un curso, efectivamente. Es un curso que se prolonga, se desarrolla todos los miércoles de este mes de diciembre. Exactamente. ¿Y todavía hay plazas para apuntarnos? Todavía hay plazas para apuntarse. ¿Desde este mismo miércoles? Desde este mismo miércoles. ¿Cómo nos apuntamos? ¿Llamando al teléfono del museo? Llamando al teléfono del museo, al 952-06-2069. Ajá. Y ya se hace un ingreso allí ya, nuestras azafatas, pues primero toman nota y segundo le dan a la persona interesada pues las indicaciones para hacer el ingreso correspondiente. Elías, ¿y para los pequeños de casa encuentro, eso es para los adultos y luego la escuela de arte para los pequeños? La escuela de arte que es ya tradicional en nuestro museo, para los pequeños la tenemos en dos turnos, son dos días y la verdad es que el precio es absolutamente simbólico. Aquí sí podemos decir que es simbólico porque cada niño o cada niña paga tres euros si es familia numerosa y hoy, bueno, familia numerosa es a partir de tres hijos, incluidos los tres hijos, y si no, paga seis euros. Y tenemos dos turnos, un turno en diciembre, el 27 y el 28, y otro turno en enero, el 3 y el 4 de enero. Y es una forma muy amena, ¿no?, de introducir a los pequeños en las artes plásticas. Exactamente, hay recorridos por el museo, se va a la exposición temporal, hacen ellos sus pinitos en los retratos, entonces la verdad es que hay una dinámica de grupo con los chicos y con las chicas estupendo. ¿Y qué día son esas escuelas de arte para los pequeños? Pues son el 27 y el 28, un turno, y ya nos pasamos al año que viene, y en vísperas de Reyes, 3 y 4 de enero, otro turno. ¿Por la mañana? Por la mañana, eso es desde las 11 hasta las 2. ¿De 11 a 2? ¿De 11 de la mañana a 2 de la tarde? Porque la verdad es que, bueno, están de vacaciones, tenemos toda la medida de seguridad sanitarias establecida, pero se divierten mucho, conviven muy bien y la verdad es que le se sientan en el patio, se vuelven arriba a la biblioteca, dejan secar lo que han hecho, en fin, es un momento muy grato para una persona, para un director de museo el ver, no ya los visitantes ni los grupos de adultos, que por supuesto, pero los niños alegran evidentemente. Pues Elías de Mateo, muchas gracias por venir una vez más a nuestro programa a Objetivo Málaga, enhorabuena por todo lo que emprendéis desde el Museo Rebello de Toro y nos quedamos con esas invitaciones, por un lado, la Escuela de Arte para los Niños, luego los Encuentros de Arte todos los miércoles de diciembre para adultos que quieran adquirir mayores técnicas de óleo y todo esto que nos ha contado Elías, y la exposición de médicos. Y una cosa quizá que se te olvida, y es que tenemos visitas guiadas por Málaga para conocer la obra de Rebello de Toro in situ, y la que tenemos para diciembre es ni más ni menos que ir al Colegio de Abogados, a la Galería de Alcaldes del Ayuntamiento y lógicamente al Museo Rebello de Toro. Pues estamos ya fuera de tiempo, pero ¿cómo nos apuntamos en esas visitas guiadas? Pues eso es, llamando al teléfono del museo, y eso va a ser el día 16 de diciembre y solamente cinco hemos. Muy bien, pues Elías de Mateo, muchas gracias y nos vemos muy prontito seguro aquí en PTV con más cosas. Pues gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros ahora vamos a cerrar esta primera parte del programa precisamente con esa exposición de retratos médicos de Félix Rebello de Toro, homenaje a la medicina española, que estará hasta el 16 de enero, ya del año que viene, del 2022, en su museo, en el Museo Rebello de Toro. Vemos estas imágenes con musiquita y eso, bonito, y regresamos enseguida. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Javier de la Cruz. Gracias. 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 La importancia de esa ley Flavia Malacitana, que son unas tablas, se supone que son cinco tablas y tan solo se encontró una, ¿no? Eso es, solo se conserva una. Eh, bueno antes que nada quiero decir que estas diez obras de las que vamos a hablar, de ninguna manera es un ranking, son diez obras imprescindibles, pero no quiero decir que sean las más importantes o que haya, porque sobre todo hacemos hincapié en la pintura, menos ese documento que como está de actualidad vamos a comentarlo, pero hay otras joyas escultóricas y restos óseos que son muy interesantes, sin embargo en este programa vamos a hablar sobre todo de pintura, a excepción de esto de lo que comentas, que para los malagueños que no lo sepan, pues son un conjunto de leyes que recogen el paso de Malacca como ciudad federada a ciudad bajo la ley romana, una ley romana menor, pero pasaba un poco, para que la gente lo entienda, la ciudadanía, la ciudadanía romana. De ciudad federada a ciudad de derecho latino menor. Eso es. Y bueno, es muy interesante y muy curioso porque eso se encontró en 1851 en el ejido y los trabajadores que lo encontraron lo iban a vender para ser fundido. Porque claro, es de bronce, ¿no? En el Museo Arqueológico de la Concepción, del Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Hasta que se le vendió por parte de esta familia, ante el temor de que se disolviese o se perdiese, la colección se vendió al Estado, ¿no? Y ahora, pues como bien has dicho, vuelve de actualidad, aunque ya en el 2017 se solicitó que la pieza viniese a Málaga. Pero desde el Museo Nacional de Arqueología parece que en ese momento no estaba mucho por la labor. Eso, ¿no? Incluso dentro de Málaga, la gente de la cultura, la gente del arte, hay división de opiniones, ¿no? Porque, por un lado, sí que es verdad que para nosotros, ¿no? Es muy importante para la cultura malagueña. Pero, por otra parte, también es una pieza de primer orden y la colección de Madrid, ¿no? Que es una colección nacional, es un museo con mucho peso. Entonces, un poco desmembrar eso con... Bueno, pero lo que planteaba la moción que presentó Ciudadanos el otro día era que se trajese, pues de manera temporal, a lo mejor, no sé, dos meses, tres meses al año, aquí al Museo de Málaga y que luego volviese a ese Museo Nacional de Arqueología, ¿no? Que está en Madrid. Pero bueno, vamos a ver imágenes porque tenemos una réplica en el Centro de Interpretación del Teatro Romano. Eso, eso. En el lateral de ese edificio, ¿verdad? Eso, eso. Hay un montón de gente que pasea por ahí. Y no sabe lo que es. Eso es. Y lo tenemos ahí muy bonito en la calle Alcazavilla, o sea, un emplazamiento emblemático en Málaga. Y si no me falla la memoria, creo que en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, creo que hay allí, no sé si es una fotografía, ¿verdad? Una foto. Claro, y en el ayuntamiento. Y el ayuntamiento también. Y en el museo. También. Hay una copia. Bueno, pues queríamos tener ese guiño, ¿no? A la Leflavia Malacitana. Y ahora sí, aquí estamos viendo, y tenía corazón de Enrique Simónés, también conocido como Anatomía del Corazón o la Autopsia, ¿no? Eso. Es un cuadro mítico que yo de pequeño lo vi en el Museo de Bellas Artes y me impresionó, ¿no? Ese cirujano con ese corazón. Yo creo que es el cuadro más emblemático para Málaga. Creo realmente es un cuadro que, bueno, ha sido cedido a innumerables exposiciones sobre ciencia, porque se enmarca de una corriente como en el siglo XIX y es el cuadro más, ya hemos hablado en este programa de ese cuadro. Entonces, si quieres, vamos a apuntar un par de cosas porque ya lo comentamos este verano. Ahora mismo este cuadro lo podemos ver en el Museo de Málaga y forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. Entonces, el origen es, perdón, esto se pintó en Roma, hay una curiosidad, eso se pintó en Roma, casi todos los cuadros que vamos a hablar son de autores que tuvieron una estancia en Roma, becados, en aquel entonces era algo que se daba mucho, y ese fue en el segundo año, creo recordar. Bueno, aquí estamos viendo el boceto del cuadro que decora el techo del Teatro Cervantes, el patio de butacas. Eso es, hemos incluido este cuadro porque tiene una relevancia en lo que iba a ser la constitución de la Escuela Malagueña de Pintura. Este cuadro se lo encargó a Bernardo Ferrandir, que como sabemos todos es el impulsor de esa escuela, y fue la excusa que usó para traerse a su gran amigo Muñoz de Grein, que es otro de las ramas vertebrales de esa escuela, y él era muy amigo y no paró hasta que lo metió como profesor, y con la excusa de que lo ayudase a pintar eso, se encargó de los fondos, lo trajo. Y es Málaga desde el punto de vista de la industria, de la burguesía malagueña. La industria del comercio. Eso, el comercio. Bueno, el cuadro se llama Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga, y aquí estamos viendo el boceto que luego se plasmó en el interior del Teatro Cervantes. Y que impresiona ver el boceto allí en el museo, porque la verdad que ya el boceto en sí tiene un tamaño importante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a otro cuadro, compañeros. Son todos cuadros que podemos ver en el Museo de Málaga, en el Museo del Palacio de la Duana. Este es un cuadro impresionante. Es uno de los, desde luego, yo creo de los que más llama la atención en la visita al museo. Se llama Destrucción de la Armada Invencible, de Gartner de la Peña. Y es un cuadro, quiero recordar que son como cuatro metros, ¿no? Es impresionante. Bueno, como curiosidad, sin querer meternos por derroteros históricos, pero en España jamás se llamó Armada, se llama Destrucción de la Armada Invencible, pero en España jamás se llamó la Armada Invencible. Sí. Eso es un invento de... Una licencia que se tomó el... Bueno, la leyenda negra, los británicos, claro, si ellos vencen a la Armada Española, pues ellos le dicen que la Invencible, nosotros hemos vencido la Invencible, ¿no? Bueno, recomiendo, en Málaga tenemos la suerte de contar con María Elvira Roca, que es una historiadora que tiene un prestigio a nivel internacional y trata mucho el tema este de la leyenda negra. Y que ha dado clase hasta en Harvard y todo. Sí, 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 es una auténtica autoridad. Una eminencia. Bueno, vamos a otra obra, vamos a otra obra a ver del Museo de Málaga y de la Destrucción de la Armada Invencible, de José Gartner de la Peña. Pues vamos ahora a un cuadro de Picasso. Esto es una curiosidad, este cuadro lo pintó Picasso con 15 años y está aquí en el museo. Se llama Pareja de Ancianos. Claro, técnicamente tampoco es una cosa, en fin, que esté a la altura, obviamente, del resto de obras de las que estamos hablando, ¿no? Bueno, estamos hablando de un incipiente Picasso, ¿no? Claro, claro, estamos hablando de los inicios de un grandísimo artista. Pero bueno, para esa edad pues ya ha apuntado a manera. Mucho, mucho, sí, sí. Y este no está en el Museo Picasso, no está en el Museo de Málaga. Eso, en el Museo de Málaga, que a veces pasa desapercibido, un montón de gente pasa y no sé si no está en esta curiosidad. Bueno, pues vamos a otra obra, compañeros. Este es de Martínez de la Vega, que está relacionado con Picasso porque fue el que lo bautizó artísticamente. En el Museo de Málaga, era amigo del padre, pues viendo las dotes del joven Picasso, pues lo bautizó simbólicamente con vino. Y este fue un grandísimo pintor. ¿Almeriense? ¿Fue almeriense? Sí, de padre malagueño. Nació en Málaga y se formó en Córdoba, ¿no? Ajá. Terminó recalando en Málaga por su amistad con Denis Belgrano y aquí tuvo unos años de esplendor. Y es, desde luego, el bohemio por excelencia en la historia de nuestra pintura porque tuvo una vida de tener un éxito considerable. Se murió su mujer y su hija, empezó a caer en el alcohol, la cocaína, se casó por segunda vez y, en fin, en la noche de boda, incapaz de consumar, pues le dio una paliza a la pobre y le hizo caer en desgracia en Málaga, con lo cual lo encargo y... Decayeron. Decayeron y lo último... Su preficio, digamos, lo personal le costó al final también su carrera. Eso es, y lo último año lo pasó muy mal, murió en el parador, el antiguo parador de San Rafael, que está en calle Compañía al principio, que ahora es un edificio de la Junta de Andalucía, era un parador, ahí murió. La posada de la Leona, que le llaman también. Eso, la más absoluta miseria y hemos querido traer este precioso retrato con ese homo, retrato de Jesús. Es una acuarela sobre papel. Es una acuarela, pero porque en los últimos años, pues por las tabernas, tipo la Casa del Guardia, pues de estos había en Málaga, hasta debajo de las piedras, porque lo cambiaba por un vaso de vino, llevaba los pasteles aquí en el bolsillo, en la chaqueta y en una servilleta, en cualquier papeleta, hacía un ese homo por un vaso de vino. Qué pena, ¿verdad? Siendo un gran artista que sin embargo al final en lo personal pues no... Sí, sí. Bueno, pues vamos a... cambiamos de obra, dejamos ahí el ese homo de este autor, de Joaquín Martínez de la Vega y vamos ahora a un retrato. Sí, este lo hemos incluido porque es muy curioso. Los que tengan oportunidad de visitarlo van a ver el realismo increíble. Parece una foto. Sí, parece una foto y es de un pintor, un malagueño que nació en Periana y llegó a dirigir la Academia de España en Roma y fue académico a nivel internacional. Fernando Labrada. Sí, sí, y nació en Periana. En Periana. O sea, es la... y aquí podemos ver la influencia tan grande... Es su mujer, ¿no? Es su mujer. Sí, la influencia tan grande de los pintores italianos, de Leonardo da Vinci. Mira esos fondos, parece la Gioconda. Sí, sí, sí. Totalmente se nota la influencia. Sí, 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 es así. Bueno, pues ahí tenemos esa obra de Fernando Labrada, como bien decía Javier, autor, pintor de Periana y este es un retrato de su mujer que impresiona porque realmente es que es tan, tan, tan... parece real, parece una fotografía. Sí, es una foto. Más cuadros que tenemos por ahí, creo que quedan algunos más. Ah, bueno, este es muy importante también. Sí, este lo donó Moreno Carbonero. Moreno Carbonero, después de Picasso, quizás sea el pintor malagueño que más prestigio ha tenido. Y esto lo donó, por voluntad propia, la ciudad de Málaga, que representa la liberación de Málaga por parte de los reyes católicos, la antigua puerta de Granada, la Plaza de la Merced, ¿no? Y, bueno, como curiosidad podemos decir que esos grilletes, que eran los cautivos de Málaga, se conservan en una iglesia en Toledo, ¿eh? Para los que viajen por allí y tengan interés histórico porque pueden buscarla. Los grilletes están en la catedral de Toledo. Los grilletes están en la iglesia de los reyes, creo, de San Juan de los reyes, en Toledo. Mira, ahí está esa curiosidad. Y nos quedan dos obras más, una de Moreno Carbonero también y otra de José Jiménez Aranda. Vamos a ver, esta es la de José Jiménez Aranda, esclava en venta. Este es un cuadro también emblemático, es una obra de arte. Es un pintor sevillano que, curiosamente, fueron tres hermanos, ¿no? Sin embargo, él es el que tiene más. Y este cuadro es de una modernidad, es uno de los desnudos más bonitos que hay en la pintura española del siglo XIX. Mira con qué delicadeza, casi es un plano cinematográfico, ¿no? Como, con qué pocos elementos cuentan esa humillación, ¿no? De esa joven que está ahí en venta y solo mostrándole los pies de los compradores, ¿no? Que están ahí un poco pujando y cómo oculta la cara con vergüenza y está ahí en penumbra. Es una auténtica obra de arte este cuadro. Pues de esta obra, de este autor sevillano, vamos ahora a otra obra también de Moreno Carbonero que hemos mencionado antes. La meta sudante. Eso es. Este cuadro, tal como hemos comentado antes, también se hizo en Roma, estaba becado. Y este cuadro, tú has contado que de niño fuiste y viste la... Pues seguro que viste esto porque estaba en el antiguo palacio de San Agustín, ahora Museo Picasso. Y ahora ya no está igual, pero antiguamente estaba este cuadro y al lado estaba el yelmo ese, el casco que vemos en el suelo, que lo podemos seguir viendo en el Museo de la Aduana, pero entonces estaba en la misma sala. O sea, veíamos el cuadro y veíamos el casco, ¿no? Moreno Carbonero, no sé si tenemos tiempo de contar una pequeña anécdota. 20 segundos. 20 segundos. Bueno, quizá entonces en otro momento. No, pero digamos. Moreno Carbonero, ya lo hemos comentado alguna vez, cuando en 1877 se hizo una exposición nacional, que es emblemática en Málaga, con motivo de la visita de Alfonso XII. Bernardo Ferrandi quiso llamar la atención del rey sobre la juventud de Moreno Carbonero, que era un portento, ¿no? Y colocó una foto al lado de los cuadros de Moreno Carbonero. Y efectivamente el rey, pues, dijo, este chaval, este niño, ¿quién es? ¿Cómo puede hacer esa sobra? Claro, y Bernardo Ferrandi dijo, ese es el autor de estas maravillas, ¿no? Pues, Javier de la Cruz, muchas gracias por adentrarnos en las curiosidades y detalles de toda esta obra que tenemos ahí a nuestro alcance en el Museo de Málaga, en el Museo del Palacio de la Aduana. Muchas gracias y hasta dentro de un mesecito ya será aquí con nuestra compañera Desire González. Gracias a ti y buenas noches. Muchas gracias. Nos marchamos ya. Gracias por acompañarnos una semana más en Objetivo Málaga. Y ahora, pues, sigan, seguid con la programación de PTV. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Suscríbete a la Opinión de Málaga y elige el plan que mejor se adapta a ti. De lunes a domingo, de lunes a sábado y de lunes a viernes. Los sábados con la...